El Teniente Coronel Franken Cruz estaba muy contento por este gran reconocimiento que se le hizo a la Policía Nacional. Aquí lo tenemos en Metronoticias. Sí, muy buenos días, Dios y Patria. La Administración Municipal ha tenido bien hacerle un reconocimiento a los hombres y mujeres que laboran acá en la jurisdicción de Villalrosario. Un reconocimiento a su actividad en cuanto a la convivencia, el mantenimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción. También agradecemos esta actividad que ha realizado el señor alcalde a nuestros policías. Un reconocimiento, como digo, en relación a su actividad, en estas actividades de convivencia y seguridad ciudadana y especialmente para todas las actividades que nos vienen más adelante en este fin de año. Ustedes tienen un plan Navidad. Contémosle a la comunidad, ¿qué se trata? Sí, el plan Navidad es uno de los planes que se activan para esta temporada donde vamos a estar con toda la oferta institucional, apoyando la jurisdicción, atendiendo casos especialmente de lo que tiene que ver con el uso, racional de la pólvora, el consumo de sustancias subacientes, el uso desmedido de las bebidas alcohólicas, el incumplimiento de las normas de tránsito y todas estas situaciones que pueden llevar a esta temporada a alterar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Teniente Coronel Franklin Cruz, muy amable y esperamos que continúen trabajando por la seguridad de nuestro municipio. Ese es el compromiso de nuestra policía, una policía más cercana al ciudadano. Muchas gracias.